Ok, bueno. Ok, apagamos la cámara un ratito. Vale, yo también voy a apagar la cámara para poder estar aquí concentrados en este tema. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es precisamente cómo cargar a Gaiax y en qué consiste. O sea, lo que para mí es más importante es que entendamos qué es lo que hay detrás de Gaiax para que sepamos. Gaiax a la final va a ser una herramienta adicional a tu trading. O sea, lo que tú hagas, las medias móviles, el volumen, si ves level 2, si ves time and sales, todo lo que sea que veas, vas a tener una herramienta adicional que te va a decir si estás en un buen soporte o en una buena resistencia o en qué punto estás en comparación con ese concepto de volatilidad. Entonces, esta gráfica es la gráfica de Apple. Apple es una de las acciones que está iniciando, o sea, que Siboe le proporciona a uno todas esas volatilidades. Siboe se inventó un índice que se llama el BIX y ese índice lo que básicamente mide es cómo están las dispersiones matemáticas, o sea, cómo está la dispersión de cómo se están moviendo los call y los puts dentro del SPY. O sea, realmente dentro del SPX, eso es lo que mide el BIX, el VIX, mueve la dispersión de cómo se están moviendo las intenciones de compra y venta de todo lo que son los calls y los puts a 30 días del SPX, del Standard & Poor's 500. Ellos entonces, a partir de eso, empezaron a migrar esa misma metodología de cálculo del Standard & Poor's 500 y del BIX a otros índices y a otras acciones. Entonces empezaron a hacer el mismo concepto con Apple. O sea, Apple, por ejemplo, también existe una especie de equivalente del VIX y ese equivalente del VIX tiene un nombre, ¿sí? O sea, por ejemplo, para que tú sepas, si no lo sabías, y voy a mostrarlo aquí, voy a crear una aquí paralela, digámoslo así. Cuando tú vas a estudiar a Apple, tú también deberías estar viendo, no al VIX, sino que deberías estar viendo una cosa que se llama el BXAPL. Y dice aquí, SIBOE, Equity, VIX, son Apple. O sea, el VIX en Apple. Ese es el concepto que hay detrás de esto. O sea, cada acción dentro de la bolsa de valores de Nueva York tiene una volatilidad asociada. Ya sea calculada por SIBOE o ya sea su propia volatilidad que se llama la volatilidad implícita. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque existen dos volatilidades, digamoslo así, o dos cálculos. Es como si uno dijera que existe el VIX, que es este, y existe también, entonces yo voy a ponerlo en la misma temporalidad, voy a ponerlo en cinco minutos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo en cinco minutos, sin premercado está aquí. Si quieres, voy a ponerlo aquí también, sin premercado. Tanto, tengo 30 días, 30 días en cinco minutos, está perfecto. O sea, estamos viendo lo mismo en ambos casos. Entonces, yo tengo el BXAPL, que es la misma metodología como calculan en el VIX para el estándar en por 500, pero es el VIX calculado en Apple. Entonces, deberían funcionar de la misma manera. O sea, en la medida en que, por ejemplo, yo vaya viendo, yo vaya viendo una especie de tramos, vamos a mirar este, si este corresponde al último día, sí. Este tramo, aquí, por ejemplo, hay una cosa tremendamente curiosa con Apple. Mira que normalmente, ¿cómo ha estado el VIX en estas subidas? En estas subidas buenas, el VIX, ¿qué hace? Baja, ¿cierto? Voy a concentrarme en este pedacito, en este pedacito de acá. Vamos a concentrarnos en esta parte de acá, que es este día del gap, ¿sí? Claro, entonces mira que el gap, el gap up que tuvo Apple, vamos a concentrarnos acá en este pedazo. El gap up que tuvo Apple empezó a tener una caída del VIX y luego, boom, otro empezó fue a subir, ha subido el VIX hasta que llega un punto y baja. Entonces empieza a aumentar la volatilidad. ¿Qué fue lo que hice a través de Gaiax? Hay una fórmula matemática que está en unos libros que son hechos para preparar la certificación como traders profesionales. Cuando algún trader quiere certificarse, o sea, tú sabes, tú eres también ingeniero, tú sabes que cuando uno quiere certificar sus conocimientos para trabajar en alguna compañía, normalmente debe presentar unas evaluaciones. Hay unas evaluaciones que se llaman, pues hay un par de evaluaciones, una europea y otra americana, como analista técnico profesional certificado. Esa certificación la piden Goldman Sachs y otros. En esa documentación existe una información para precisamente hacer esto. Realmente ya, vale, pues no es del caso de mirar la fórmula matemática de eso, pero ya la hice y yo lo que hice fue coger este dato del VIX, juntarlos junto con el dato del Apple y crear unos niveles, que ahí es donde vamos a empezar. Entonces yo te voy a entregar el script y tú lo que vas a hacer aquí en estudios, en editar estudios, es agregarlo. Lo vas a grabar con un nombre que se va a llamar GAIAX V42, para que sepamos que estamos trabajando con la versión 4.2. Cuando tú lo agregas, él de entrada, él viene configurado para el día. La configuración de GAIAX se hace aquí en este piñoncito. ¿Eso qué le da a uno? Bueno, entonces uno le dice, yo quiero la proyección para el día y que me la renueve cada día. Ese renovar cada día es como un cálculo nuevo que él hace, es decir, actualiza la volatilidad en el día, hace y toma los dos datos. Toma el dato de cuánta volatilidad tiene Apple y qué precio tiene Apple para hacer el cálculo y hacer la proyección de cuáles son esos niveles importantes para Apple. Y por eso entonces yo puedo calcular o yo puedo proyectarme a un día, a una semana, perdón, yo puedo, inclusive desde 5 minutos, 15 minutos, 30, una hora, un día, una semana, un mes, que serían los 30 días, 3 meses, 6 meses, o inclusive hasta un año. Y renovarlo cada, lo mismo, excepto por los 6 meses. O sea, la renovación cada significa que yo puedo renovarlo cada 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, un día, una semana, un mes, 3 meses o un año. No hay forma de renovarlo cada 6 meses porque el Think or Swing no nos ofrece a nosotros un periodo de tiempo de 6 meses. Sí nos ofrece periodos de tiempo de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, un día, una semana, un mes, 3 meses inclusive o un año, pero no nos ofrece 6 meses. Es una única diferencia. En esta configuración te voy a explicar inicialmente, por ejemplo, el día. Entonces, una proyección para el día, renovada cada día, mostrar la burbuja, no, o sí. Voy a decirle inicialmente que no. O sea, por defecto dice que no. Ya te explico que lo de la burbuja. Mostrar los periodos anteriores. Es que si yo quiero ver únicamente o exclusivamente el día que estoy trabajando. Entonces, uno le dice que mostrar los periodos anteriores, le diría uno que no, si uno solamente quiere ver el mismo día. Sombrear esa área, sí o no. ¿Y de qué color? Mostrar la etiqueta, si sí o no. Voy a ponerlo por defecto y luego le vamos agregando cositas. La línea superior, normalmente el script, la herramienta me señala dos líneas, una línea superior y una línea inferior. Yo por defecto en mis gráficas estoy colocando como línea azul la línea superior. Entonces, digamos que yo estoy coloreando de azul el día. La línea superior y la línea inferior en el mismo color la estoy haciendo para saber que esa es una proyección para el día. Y no le estoy moviendo nada más. O sea, la estoy dejando por defecto. Y aquí hay varias cosas que dicen que si volatilidad 9D, que significan volatilidad 9 días, o volatilidad 3D, que significa volatilidad 3 meses, volatilidad, era 3M, volatilidad 6M, que significan 6 meses, volatilidad 1Y, que significa un año. Ajuste RO y RO. O sea, eso lo miramos al final. Entonces, solamente voy a agregarle al Apple eso. Entonces, yo le agrego a Apple esto. Y ahí me queda. Parcero, mire lo que pasó con Apple hoy. Ok. Ay, mijo, qué... Y la vi, la vi. Y mira, si hubiese tenido eso, me metía, pero de una. Y decía, no, no, no. Bueno. Ok, listo. A trotar las manos, entonces. Bueno, no es tan fácil. No, no, no. O sea, uno la ve, uno ve la bendita raya ahí, pero estas benditas rayas, estas benditas delas, bajan, suben y pegan y voltean. Pero mírala, ¿vale? Bueno, eso es Gaiax. Eso es lo que acabas tú de conseguir. No creo que te vas a arrepentir. No, no, no. No, no, solo esto. Che, eh... Solamente esta gráfica ya te dijo, wow, wow. Wow, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, está clarísimo que es una cuestión de complementaria, ¿no? Porque hay que analizar el contexto como se puede. Claro, claro. Porque tú tienes que mirar las medias, tú tienes que mirar las medias. Y, claro, uno la ve llegando hasta acá, y eso uno ve que cae, y uno ve que vuelve y sube, y uno dice, no, va a ser capaz, y pum, se cae. Parcero, eso es Gaiax. Ahora, usted dice, venga, ¿y qué pasaron los días anteriores? Ahí es donde usted dice, bueno, vamos a mirar los días anteriores. Entonces, para mirar los días anteriores, tú le pondrías, mostrar los periodos anteriores, tú le dirías que sí. Y ya la actualizarías. Voy a decirle que, voy a dejarlo así por el momento, porque voy a hacer una cosa, y es, nosotros cuando estábamos trabajando con el SPY, empezamos a ver que a veces habían días que no llegaba hasta su proyección diaria. Porque se quedaba como que iba subiendo, porque normalmente cuando pasa eso, una o está acumulando, o está distribuyendo, o está haciendo alguna cosa para inclusive a veces ir más allá de niveles diarios, o empezar a hacer movimientos más fuertes. Entonces, para uno no quedarse manos quietas en esos días, porque uno es muy inquieto, uno dice, no, o sea, yo quiero hacer trading. Entonces, ahí fue donde empezaron a crearse versiones de Gaiax. Entonces, Gaiax, tú llegas y lo agregas otra vez, otra vez, lo agregas dos veces ya, y lo vas a agregar, pero entonces ya le vas a decir, hombre, ¿sabes qué? Yo quiero verlo intradiario. Es decir, yo quiero ver qué pasa, porque si alguien quiere swing, ve días, y ve meses, y ve semanas. Pero si tú quieres hacer trading intradiario, tú dices, no, yo quiero ver qué pasa cada hora. ¿Sí? Entonces le dices, hágame una proyección para una hora, y renuévamela cada hora. ¿Vale? Y, y la dejo tal cual. Y la de una hora, voy a ponerla de un color. Voy a ponerla, no sé, voy a ponerla morada. ¿Sí? Voy a ponerla morada a la de una hora. Eso te iba a preguntar, si la renovación era la actualización del dato, digamos, y uno lo puede hacer como las medias móviles, digamos, que sean móviles, dinámico, en función de cómo se va dando el mercado. Mostrar periodos anteriores, le voy a decir que sí. Ya vamos a mostrarlo precisamente. Mira, como la, como es cada, como ya nos estamos metiendo dentro del, dentro del, dentro de la vela, dentro de la vela diaria, entonces yo le estoy diciendo a él, ey, proyectame cada hora, o sea, cada hora, dime, en la primera hora, en la primera hora de mercado, dime cuál es, cuál es la proyección para, para Apple. ¿Sí? Entonces me dice, parcerito, mire la proyección para Apple. O sea, puede subir hasta acá o puede caer hasta acá. Si tú, dentro de tu análisis, dice, hombre, Apple, la quiero para Call. Entonces, ¿usted dónde cree que sería bueno pararse para Call? Ahí abajo. Ahí abajo, ¿sí o no? ¿Y dónde era la proyección en una hora de Apple? Ahí abajo, papito, ¿sí? Entonces, en la primera hora, estas líneas van saliendo cada hora, cada hora van saliendo y se renuevan cada hora, punto. Es decir, como las nueve y media, como el mercado arranca a las nueve y media de la mañana, él dice que la primera hora, esto es que está como raro esto, o sea, no me lo está poniendo. Bueno, ¿es porque está en temporalidad? ¿Temporalidad y cinco minutos? No, es porque está así, pero bueno, igual funciona. Entonces, tú lo que puedes hacer, y yo sugiero a veces, es, y se creó esto, sombrear un área, sí, o sea, sombrear esa área, tú la pudieras sombrear. Color de la sombra, voy a ponerlo, no sé, rosado. Entonces, cuando tú la sombreas, esa área, esa área te crea estas sombras. Vamos a mirarla en intradiario. Y vamos a ampliar esto un poquitico aquí. Entonces, mira lo que está haciendo. No, no sé, la verdad es que yo casi no trabajo media hora, sino que trabajo 30 minutos, pero entonces, me está haciendo esto. Me dijo, la primera hora puede caer hasta acá. Y efectivamente cayó hasta ahí, y mira qué empezó a hacer. Empezó a subir, y empezó a subir, y ya no estaba tocando estas proyecciones. Ya no estaba tocando estas proyecciones, hasta que, pum, tocó el día. ¿Vale? Exacto. Entonces, es como para refinar, o sea, este asunto de meterse dentro de la vela, es como para refinar dónde pudiera, dónde pudiera ser. Si yo le pongo, no cada hora, sino cada 30 minutos, y la dejo igual, entonces, ahí me muestra esto. O sea, mira qué, en los primeros 30 minutos, como que pum, se me rompió en los primeros 30 minutos, y vuelvo y arranco, ¿sí? Yo, por ejemplo, tuve una entrada en falso, y yo dije, no, esta mierda no va a subir hoy, y yo me metí aquí en put, aquí en este pedacito, y yo dije, se va a caer, y mentiras que se volvió. Pero, ¿qué pasa, Gaba, con esto? Nos toca tener, ser como medio, o sea, entradas así como tiro al blanco, o sea, le pegas, y funciona de una, o te sales, porque si no le, si no le pegas, es porque va para el lado contrario, ¿sí? Claro. O sea, tienes que poner, tienes que poner un stop corto, tienes que poner un stop corto, o, un stop basado en alguno de estos niveles, yo estoy sugiriendo, o sea, viendo a Apple, la verdad, no opero mucho a Apple, pero viendo a Apple, veo que funcionan mejor los niveles, o, habría que mirar 30, y una hora simultáneamente, por ejemplo, entonces yo vendría, acabando de ver lo que vimos, y eso es lo que tú tienes que hacer con cada acción, estudiarla, ver cómo se está comportando con sus niveles de Apple, pues con sus niveles de volatilidad de Gaiax, y entonces, esta de 30 minutos, voy a hacer una cosa, yo normalmente estandarizo que las de 30 minutos, si las tengo negras, y entonces voy a dejar esta, esta como para 30 minutos, y voy a agregarle la de una hora, la de una hora de, de Apple, voy a ponerla así, cada hora, y mostrar la burbuja, no, mostrar los periodos anteriores, sí, sombrar el área, no, está bien, color de la sombra, no le va a generar sombra, entonces no es un problema, y los niveles inferiores, voy a ponerlo café, vamos para que se diferencie, si no te la de una hora, y ya, con eso voy a tener, y voy a tener ya 3 Gaiax impuestos, como si fueran las de las medidas móviles, como manejábamos antes, sí, pero estas, estas son proyecciones así diferentes, entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo, 30 minutos y una hora, listo, me rompió la de 30 minutos, y la de una hora no, ¿qué son esto? Esto a la final, son áreas probables, donde se puede habitar el precio, entonces, si es probable, que el precio se habite en esta zona, y no puede con eso, pues, eso que me dice, que pronto, se puede, puede devolverse, durante el mismo periodo de tiempo, y devolverse a su zona donde estaba, es decir, ella abrió aquí, ella, ¿qué datos necesita Gaiax, para trabajar y hacer sus cálculos? Necesita el dato de apertura, de la acción, y tanto de la acción, como de la volatilidad, y ya cuando hace eso, pum, pum, calcula estos niveles, estos niveles, este nivel del día, si te lo proyecta, apenas abre el mercado, inmediatamente abre el mercado, pam, pam, tú tienes tus líneas azules, o del color que tú las pongas, yo sugiero azules, porque estamos estandarizando eso así, dentro del equipo, y, y las negras son de 30 minutos, y las, café puede ser de una hora, que no las había estandarizado, pero ahí está, entonces, wow, Apple, ay, qué belleza, entonces uno dice, no, 31 hora, está perfecto, y mira, y mira, sube, y empieza así, y estamos en 5 minutos, o sea, se puede operar Apple en 5 minutos, y empieza, y va, y sube, y va, y uno dice, wow, pum, viejo, entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted puede proyectar su movimiento? Ah, ¿yo qué sugiero, por ejemplo, para elegir un strike? En Spy, funciona muy bien elegir el strike de 30 minutos contrario, es decir, si tú estás esperando buscar un call, si tú te paras, y las ves llegando a estos niveles aquí abajo, tú ves este nivel, y este nivel está en 185.5, entonces tú dices, ah, bueno, voy a irme con el call, 185.5 de Apple, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar cómo estuvo hoy, y vamos a, voy a ponerlo aquí, voy a colocar el punto APL 190315, call 185, 185 estaba, bueno, bueno, sí, ¿cuánto estaba ese contrato? a esa hora, ¿sí? ¿cuánto estaba ese contrato? ¿a qué horas era? En esta vela aquí, ese contrato estaba en 30 centavos, ¿sí? y en el día, al final de, o sea, cuando llegó justamente aquí al día, llegó a 221, ¿sí? O sea, ese fue el recorrido de Apple del día de hoy, en su nivel, digamos, como, como diario, entonces este es como si fuera el nivel azul, digámoslo así, porque hasta allá fue que llegó. O sea, lo tomabas ahí en el bajo del nivel, digamos, de una hora. O sea, es muy fácil, o sea, es muy fácil hablar después de que ya pasó la acción, pero, pero viéndolo, viéndolo así, es esto, o sea, cuando tú ves la acción Apple, y tú tienes una proyección diaria, y tú, análisis, dice, hey, Apple es como para call, ah, bueno, listo, ¿tú qué strike os coges? Hombre, me gusta este strike, el de 30 minutos, ¿qué strike es este? Este es el 185 punto algo, ¿qué tengo aquí? 185, ah, bueno, ¿cuánto está costando apenas abre? Mira que estas son velas de 5, 10, 15, o sea, cuando, cuando sube por aquí, inclusive, ya no está ahí, yo creo que está incluso un poquito más arriba el contrato, está como por aquí, pongámosle, pongámosle este caso, que lo ponga a sufrir a uno, que es lo normal que hacen los contratos en la vida, y tenemos que ser realistas, entonces, entonces ese contrato te pone a sufrir, tú lo, tú lo dices, no, sí, mira, ya cayó, pam, 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 subió de este nivel, lo cogí en 40, ¿vale? Pero tiene un bajo por aquí, entonces tú dices, no, voy a poner mi stop allá, por ejemplo, en el contrato, porque uno es muy terco, y entonces a veces no está, entonces mira, tienes 20 dólares de pérdida ahí, o sea, tienes una entrada con posibles 20 dólares de pérdida, entonces si tienes un solo contrato, pues te estás perdiendo 20, si tienes dos, te estás perdiendo 40, si es que lo dejas de volver hasta allá, porque tú dices, no, o sea, yo voy a entrar en el nivel de una hora, subió ya el nivel de 30, pum, me monto, porque es probable que siga en esta área, y luego hace un retroceso, y este retroceso, mira que te tocó otra vez más o menos tu nivel de entrada, y luego empezó ya a trabajar, inclusive se devolvió, viene y dice, no, esta joda no va a subir, pero mentira es que ella seguía subiendo, y ya luego por aquí, llegó a ITM en esta velita, que estaba por acá, y en esta vela tú ya estabas en 80, estabas en el doble de tu posición, en esta vela de acá, cuando llegaste al nivel de 30 minutos, es decir, en esta vela de acá, mira que en esta vela, ya llegaste al doble, ya duplicaste tu posición, ¿sí? Pues Gaba, de ahí para allá, son ganancias, dicen por ahí la gente, y mira cómo empieza a volar ese contrato, claro, llegó a casi 200, y uno dice, puta, se devolvió, 140, y mentiras, que luego llega y da otro movimiento, y pum, ahí sí, 220, se sostiene, y luego sí, chao. Eso es Gaiax, eso es Gaiax, y así se configuran los niveles, como para intradía, hago un resumen, editar estudios, ¿quiénes hay en este momento aquí? Hay tres Gaiax, uno que se usa para el día, otro que se usa para 30 minutos, y otro para una hora, ¿estamos? Perfecto, clarísimo. Ahora, tú dices, no, pero yo quiero mirarlo a nivel macro, o lo que quieras, pues entonces ya tendrías que, o mirar qué pasó dos días anteriores, pues ya tenemos aquí, los niveles de 30 minutos, y de una hora ahí puestos, tú quieres ver los niveles diarios, para que veas, entonces le dices, mostrar los niveles, los periodos anteriores, le dices que sí, y acabamos de ver que, con esa configuración, es decir, sin moverle aquí, por ejemplo, porque volatilidad si voy, tú le puedes poner que sí, o que no, cuando le dices que no, o cuando le decimos que no, ahorita voy a mostrarte otro caso, y volatilidad de nueve días, déjémosla así, como está por el momento, que es lo que yo le dije aquí, y simplemente lo único que le cambia, es que mostró a los periodos anteriores, que sí, entonces le digo que sí, y se me mueve, y mira lo que pasó esos otros días, mira por ejemplo, este día, no llegó a los niveles diarios, este otro día tampoco, pero mira, mira lo que hizo, o mira dónde proyectó este asunto, o sea, ahí es donde toca estudiarla, y mirarla en contexto, voy a aumentarla, y de pronto, al que esté, al que esté haciendo algún swing, o alguna cosa, pues le puede servir este tipo de proyecciones también, claro, mira lo que venía haciendo, bajó, 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 aquí intentó caer, y nada, subió, y este día, prácticamente, se rompió su unidad el diario, y además de eso, lo hizo fuerte con gap, y al otro día, y al otro día, lo rompió, aquí prácticamente, entre estos dos, uno dice, esto tiene mucha fuerza, y lo rompió, y se fue, y mira, al otro día, llegó hasta ese nivel, o sea, tú tienes, o sea, tú sabes hacer trading, entonces tú combinas todas estas señales, y tú dices, hombre, yo veo que llegó, por ejemplo, si estoy en intradiario, puede que este día, te hubiera sacado de una, porque tú si dices, no, llegó ahí, me salgo, y sigue otro poquito, pero tú tienes que analizar, qué estaba pasando antes, o mirar las medias, o mirar otras cosas, ¿sí? Básicamente pudiera pasar, alguien dijo, no, antes al contrario, yo me quedo, porque, porque no ha roto, no bajó mucho, o mi contrato lo elegí, lejos, y no está, otra guía que tú puedes tener, es adicionar, por ejemplo, un, otro, otro estudio, de Gaiax, que sea, el del mes, ajá, puedes tener semanal, mensual, previsión, un pediario, digamos, proyectando, exacto, yo le digo, el mes, que me lo cambie cada mes, por ejemplo, el mes, mes, y, y voy a decirle, que lo quiero, yo estoy poniendo el mes, lo voy a poner de color rojo, ¿sí? Y, vamos a mirar, ¿qué me, qué me hace? Probablemente tiene tanta fuerza, que a lo mejor me lo rompió, justamente hoy, hoy hizo eso, mire, o sea, la proyección, tomándolo aquí, viendo aquí, por ejemplo, la proyección del mes, estaba por acá en 185, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, hoy fue el día, pum, que llegó y rompió ese mes, y buscó el día, probablemente, se devuelve, y se recueste sobre este mes, y se estabilice ya otro poquito más, pero, Gaba, esto te da un panorama, de probabilidades, que seguramente, un buen trader, las puede aprovechar. Sí, seguro, seguro que sí. Entonces, mira que yo ya, yo ya no necesito líneas hechas, clear, draw, and set, o sea, yo ya no necesito líneas hechas por mí, o sea, yo no acostumbro ya casi a hacer líneas, cuando hago líneas, me doy cuenta que de pronto estoy pensando demasiado, ¿sí? Sí, aparte que, después, a la hora de analizar, yo en el SPY, por ejemplo, tengo una cantidad de niveles, que cuando tengo que hacer el análisis diario, me tengo que abrir otro detach nuevo, porque, o analizar en otro lado, porque no se ve nada de la cantidad de niveles que tengo trazado. Claro. Entonces, esto es Gaiax, y así funciona. Vamos a mirar otra acción. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una configuración tuya, o sea, una configuración de Gaiax, seteada y configurada, para tu gusto, para tu estilo de trading, para tus cosas. Por ejemplo, para Apple. Ya vimos que esta para Apple, funcionó perfecto. Bueno. Sí. Otra, por ejemplo, dime otra acción. NVIDIA. NVIDIA. Entonces, N, B, D, A. Entonces, vamos a mirar NVIDIA ya, simplemente sin cambiar nada, como simplemente ir cambiando de, de cosas, y probablemente aquí nos toque cambiar alguna cosita, y entonces tú ya dices, bueno, para NVIDIA tengo esta configuración, para Apple tengo esta otra, porque hay ciertos detallitos que de pronto hay que cambiarle a, a, a Gaiax, en cuanto a temas de volatilidad. Pero, pero mira, mira cómo está. ¿Sí? Sí. Sí. Abajo, arriba. Y siguió. O sea, aquí, el, el pecado con estas cosas, es que a veces uno puede intentar puts aquí. Ajá. Uno puede intentar puts aquí, y boom, se lo traga un gap, impresionante. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué pasa con NVIDIA? Cuando uno ve esas cosas, uno dice, venga, hagámosle una modificación a ver. NVIDIA, NVIDIA no está 100%, o sea, metida dentro de, la lista de CBOE. Entonces, y todas las secciones pueden trabajar con CBOE, o con su volatilidad implícita. Entonces, digamos, este, este nivel mensual, que fue el que más, de pronto, como que uno dice, me hubiera hecho pecar. Yo le hago doble clic, y le digo, hombre, yo quiero ver ese nivel, con, donde dice volatilidad CBOE, le voy a decir que no. Cuando le digo que no, ¿qué le estoy diciendo a GAYAX? Le estoy diciendo que me trabaje, no con la volatilidad del sector, sino con la volatilidad de, la volatilidad implícita de NVIDIA. Cada, 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 cada acción tiene una volatilidad implícita, que es de su cadena de contratos, y todo lo demás. Cuando es con CBOE, normalmente, si GAYAX encuentra que esa acción, tiene una volatilidad dada por CBOE, directamente, como en el caso de Apple, la toma, cuando dice que, que sí. Y, cuando está en que sí, cuando esta opción está en que sí. Pero, GAYAX no encuentra una volatilidad específica, de CBOE para esa, entonces toma la volatilidad del sector. ¿Qué NVIDIA pertenece a qué sector? Sector tecnológico. Entonces, GAYAX toma la volatilidad del sector tecnológico. Entonces, ahí, NVIDIA se nos está proyectando con el sector tecnológico. Es importante, y esto lo vas a tener que repasar, porque, ¿eso qué significa? Que NVIDIA, aparentemente, está teniendo más fuerza que el sector tecnológico, porque está rompiendo ese nivel con mucha más, o sea, se está saliendo de esos niveles, con esa, con su proyección, basada en el sector tecnológico. Cuando yo le digo que no, es decir, cuando yo le digo que ya, no, proyectemelo, ya como con, con el nivel propio de NVIDIA, es decir, con la volatilidad implícita de NVIDIA, mira dónde me lo proyecta. Me lo proyecta, inclusive, un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces, yo a veces, ¿qué puedo hacer? Hombre, entendiendo ese concepto, por ejemplo, para un caso como el de NVIDIA, yo ya puedo irlo puliendo, que yo te decía. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a colocarle también el mes, el mes, y para yo entender que es del sector, o que es un mes, por ejemplo, ahí, pues, yo pudiera hacer otra cosa, no sé, o sea, pudiera ponerlo, algo parecido al rojo, que es como este vino tinto, y decir, hombre, este es el del sector, cuando yo ya vea, y cuando yo los vea así juntos, yo ya voy a saber que es el del sector. ¿Sí? Entonces, este volatilidad, entonces, ya juntos, me van a armar una especie de zona, me va a decir, yo ya sé que este es el del sector, de NVIDIA, que es el sector tecnológico, y que arriba es una volatilidad implícita de NVIDIA, NVIDIA es más volátil que todas, entonces, uno dice, wow, eso sirve para los casos, por ejemplo, con otras, te voy a dar otro caso, vamos a mirar a Netflix, y también a Tesla, señor. ¿Y ahí hacer lo mismo, digamos, con los niveles diarios? ¿Qué es lo mismo de los niveles diarios? Digamos, te toca colocar también ahí, con la volatilidad implícita de NVIDIA. Ah, yo también pudiera, yo también pudiera mirar eso, sí, yo también pudiera mirar exactamente eso, pero, eh, quise, quise mirar este caso con NVIDIA, era por eso, ahora, por ejemplo, con NVIDIA, pues, tendríamos que mirarla un día, un día aquí, miremos un día, un día NVIDIA, miremos dos días acá, bueno, tres días, vamos a mirar, parece ser que sí, porque mira lo que pasó con NVIDIA, y a los días, parece ser que no les, o sea, la volatilidad, NVIDIA está más fuerte y más volátil que el sector de, que su sector, pero mira que es que hay días que no, o sea, hay días, esos días sonsos, esos días sonsos que para NVIDIA, deberían ser días muy fuertes, mira que se queda dentro del mismo, dentro de la volatilidad del sector, y no hace nada, ¿sí? Ah, mira que. Hay días que se queda ahí dentro de la volatilidad de su sector, pero hay otros días, y mira, y mira este día, pega, sube, y ahí se quedó, ¿sí? Entonces es por eso que es bueno revisarlos los dos, es por eso que es bueno revisarlos los dos, y después, RUN se fue, y llegó hasta su volatilidad del sector, inclusive se metió en su hora, su tema diario, lo rompió y siguió subiendo, entonces, sería interesante, tú dices, hey, sí, yo no quiero, yo quiero tener esos dos casos, tanto para el día, como para lo otro, entonces vamos a mirar, por ejemplo, si tú lo agregaras, y quisieras ver otro, otro del día, pero, eh, donde dice, espérate un segundito, este fue el que le puse volatilidad de si, bueno, eso, este fue el que le puse volatilidad de si, bueno, entonces, digamos que tú quieres ver otro del día, pero con volatilidad de si, bueno, no, es decir, con la volatilidad implícita de, de envidia, porque es para el caso de las acciones, más volátiles, entonces, y ese, como es azul, voy a ponerle un azul más, más fuerte, será, ok, voy a ponerlo más, más, más leve, o sea, como otro azul, pero una rayita más suave, o sea, ya tú, tú haces tu, tu orden, sí, ok, y voy a ponerle, por ejemplo, que mostrar los periodos anteriores, de si, pues quiero mirar qué ha pasado los otros días, a ver también, para hacer el análisis, eso es lo que pasa, entonces, yo ya sé, que el, el de, debería cambiarlo, el del sector, voy a ponerlo uno, el del sector, porque sé que a veces no, eso puede ser más débil, el del sector, voy a ponerlo uno, y el implícito, que es el de si, vos es sí, que es el, el de más afuera, voy a ponerlo más fuerte, por ejemplo, voy a ponerlo dos, que yo sepa que la línea más fuerte diaria, es, es de la implícita, y que la línea más delgada, o sea, aún más adentro, es de la del sector, para mirar si se está moviendo con el sector, o se está moviendo un poco más afuera, entonces, en este caso, por ejemplo, estaba cubriendo el tema del sector, pero cuando cae, se mete casi a su zona diaria, y pum, al final del mercado, llega a su, a su tema diario, incluso se va, y cuando cae, mira que cae hasta su nivel diario, propio de su volatilidad implícita, estoy hablando de este día, sí, mira, mira, mira que curioso, o sea, esos son, esos son los detalles, Gaba, que a mí me, todavía me, me sacuden, mira, o sea, esta raya la hizo antes, y el bajo de esta raya es, el low, es en 170, perdón, 147.40, te juro que esto debe estar ahí, o sea, ni, ni, ni siquiera le da, una tolerancia, de más o menos, 10 centavos, no, o sea, es más, cuando tú tengas dudas, tú le puedes decir, a este nivel, tú le dices que te muestre la burbuja, cuando te muestra la burbuja, yo no acostumbro a ponerle muchas burbujas, pero, pero se la pongo a veces, como para mirar ese, exactamente el número matemático, cuánto da, dio 147.39.16, Gaba, bienvenido a Gaiax. La cosa del otro. Qué bueno. Entonces, eso es una herramienta de análisis, Gaba, o sea, ya con esto tú dices, ¿dónde te paras? ¿dónde esperas? O sea, te, te, o sea, al principio te vas a acudir un poquito, así que calma, es más, si de pronto, pudieras los primeros días ensayar en demo, tomar posiciones, yo te lo aconsejo así, como para que ya luego ya tú, tú digas, no, ya, ya bien. Porque este día, por ejemplo, uno con ese gap, de pronto, las primeras velas tú hubieras intentado, uno hubiera intentado irse para acá, incluso tenía otro nivel más abajo, ¿cierto? Y mira la sacudida tan brava que hizo. Sí. Pero uno también dice, no, si hizo esta sacudida, uno puede aprender, o sea, el mejor dicho en vídeo, si haces esa sacudida, si es porque ahí empezó, empieza su mes, o alguna cosa, no sé, yo no las acostumbro, o sea, créeme que ya a mí ya no me alcanza, ni el tiempo, ni el dinero para meterle a todas, porque es que, o sea, todas dan oportunidades, y uno las ve, pero, pero uno como hace para cogerlas todas, ¿sí? Claro. no, pero lo bueno es que uno las puede adaptar, digamos, a lo que uno va viendo, al análisis que tiene uno, al tipo de operativa, y en base a lo que uno va viendo, cómo se va comportando, se puede ir ajustando. Exactamente. Entonces, ese, ese es el detalle, y ya tú vas, vas a, vas organizando. Normalmente, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Nosotros nos reunimos todas las mañanas, desde las ocho y media de la mañana, ahora Nueva York, más o menos, como hasta las diez y media de la mañana, ahora Nueva York, ahí, pues, ahí resolvemos dudas, ¿qué pasó con esto? ¿Alguna cosa? Pues, tú me vas a poder preguntar sin problema, sin problema, cualquier cosa que tú veas. Ahí donde está, está la configuración, ¿qué hemos visto que está funcionando, por ejemplo, para eso? Ahora, a nivel de días, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel de, a nivel de, de, de estas, de estas, acá de 30 minutos, y esto? Pues, aquí tenemos, ¿cuál es esta la de afuera? Yo creo que va a tocar hacer la misma, esto es de una hora, voy a dejarla en dos, y la de 30 minutos, voy a ponerla, por ejemplo, en, en, en uno. Claro que son de proyecciones diferentes, pero veo que está funcionando, entonces no la muevo, o sea, ahí es donde tú calibras. Tú dices, si voy a usar con Siboe o sin Siboe, y no sé qué, puede que para, puede que tú digas, no, pero yo hubiera querido, que me hubiera mostrado un nivel acá, me, me mostró el nivel arriba, bien, ¿este quién es? Este es, el de 30 minutos, eh, con Siboe, ok. Digamos que voy a decirle, 30 minutos sin Siboe, a ver qué pasa, o, o el de una hora, o el de una hora, voy a ponerlo, eh, así, sin Siboe, que yo sé que, que parece ser que se mueve más amplio, ¿cierto? Entonces, con Siboe no, y ahí qué va a pasar, el de una hora, de pronto me genera el rango perfecto, para yo hacerlo, no sé, teorizo, porque yo en Vibia no la opero tanto, pero pues, viendo esto, me están dando ganas. Entonces, mira, eh, este, aquí tengo el de una hora, sin Siboe, y luego, el de 30 minutos con Siboe, que me están dando como, como ciertos, ciertos niveles, o sea, ahí es donde tú tienes que irlo, irlo cuadrando, y, y analizando, llevando, para que tú digas, pero es una herramienta que te proyecta niveles, entonces, es muy chévere, porque te va dando niveles, o sea, te va ya, te va ya dando los niveles, o sea, mira que te proyectó este nivel, y justamente ahí llega y se devuelve, ¿por qué carajos? Sí. Ah, dime, o sea, dime por qué, no sé, yo ya, yo ahí sí, yo digo, yo no sé, eso funciona, y yo le hago, ¿ves? Sí, 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 pero es impresionante, como, respeta, qué, claro. Y esas líneas salen antes de que se den los movimientos, o sea, por ejemplo, esta línea salió justamente aquí cuando abrió esta vela, o sea, bajó esto, hizo esto, bajó, y ahí sí ya empezó a subir, y ya, entonces esa es la parte súper guau, ¿sí? Claro, uno puede operar mucho más tranquilo, porque apenas, este, también ve la formación de la vela, termina y ya tiene una proyección de cómo puede ser. ¿Cómo pueden ser los próximos 30 minutos? ¿Cómo puede ser el próximo día? ¿Cómo puede ser el próximo mes? ¿Cómo puede ser el próximo año? O sea, te juro que ya con esto, pues, o sea, esto no es infalible, o sea, esto, esto, pero, pero, pero que es una herramienta, es una súper herramienta. O sea, tú lo que acabas de conseguir es eso, o sea, una herramienta de análisis profesional, porque así, yo no sé cómo analizan los profesionales, pero, por lo que yo pude calcular, pude estudiar, pude revisar, y todo, esto, por este lado tiene que ser, porque es que, cómo, cómo se mueven, y cómo rebotan esos precios, en esos niveles, Gaba. Sí, impresionante, impresionante. Y así, Gaba, así, así funciona. ¿Cuál es tu percepción hasta el momento? No, me voló la cabeza. Pero, digamos, ahora uno puede entender cómo, por ahí uno ve que, estos tipos enganchan, no sé, contratos, mega baratos, y, y le sacan, pero, apaladas, de, de, de dinero, porque, vos imagínate que, que sabiendo cuánto puedes llegar a mover en el día. Bueno, Gaba, este es el tema, te voy a pasar un link, donde tú vas a, descargar el, el script, y, ok, en ese link que te va a pasar, tú lees la información que hay ahí, te va a preguntar el nombre, el correo electrónico, le vas a enviar, y, al final, te va a dar un texto, lo lees también, y dentro de ese texto está el link de descarga. Ese link es el que tú vas a meter aquí en tu, en tu plataforma en setup, le vas a decir, open, ah, mentira, no, mentiras, así no, le vas a hacer click, es bueno que abras tu plataforma, la tengas abierta, para que cuando le hagas click ahí, creo que, cuando le damos copiar, no está funcionando bien, entonces le das click ahí, para que se abra, se abra el script, así como cuando copiamos el código, y ahí sí, o copias el código, o simplemente vas un poquitico más abajo, donde dice, open, on, Tinkorswim, ¿sí? Y, y ya, y básicamente con eso, ahí es donde ya, y le dices rename, y el nombre sugerido es, Gaiax B42, y guardar, y ya ahí sí, lo vas a tener en tu plataforma, para que le puedas aquí, editar estudio, y agregarlo como, como lo hemos hecho, ¿sí? Ok, bueno, perfecto, entonces, ya mismo, ya me, te lo paso aquí por el, por el Telegram privado tuyo, ¿listo? Bueno, bueno, perfecto. y, y, y te voy a agregar al grupo privado de Telegram de Gaiax, y al grupo de Facebook, y, y ya, y ya con eso tú, ya, pues, vas viendo, por ejemplo, algunos directos que yo he hecho anteriores, algunas sesiones que hemos hecho, de mercado, cosas que, pues, como todos los días nos reunimos, pues, yo estoy compartiendo cositas de, de contratos, de, de acciones, y preguntas que resultan, entonces, es, ha sido muy enriquecedor realmente el, el trabajo que hemos hecho con, con todos. Listo, Manny. Así que, pues. Eh, ahí en la configuración, hay una cosita que vos me habías dicho, a ver, abríte algún nivel. Ah, ya, ya voy a mirar la configuración, aquí. Dime, ¿cuál? Eh, no, abrí cualquiera y, y vemos, digamos, en los, en los parámetros. Eh, creo que eran del último. No sé si. Listo, ahí va, ahí va. Sí, gracias. Es muy importante algo. Cuando tú estás proyectando, por ejemplo, ya niveles superiores a estos, o, eh, por ejemplo, que ya quieres proyectar, eh, por ejemplo, tres meses, seis meses, o un año, ahí sí, tienes que irte al otro lado, o sea, a las configuraciones atrás. Gracias. Por recordarlo. Ahí sí, en este caso, cuando tú lo agregas, entonces tú debes ir, ahí le dice doble clic, digamos que yo quiero proyectar a tres meses, y que me lo actualice cada tres meses, es decir, el trimestre, que justo estamos a punto de terminarlo, tres meses, eh, ahí sí tú tienes que ir al final, donde dice volatilidad 3M, y ahí sí decirle que sí, porque vas a proyectar la volatilidad a tres meses. En el mismo caso, si vas a proyectar a seis meses, o si vas a proyectar a un año, bueno. Bien. Y esto de, esto de ajustes RAW, 68.27, eso es un 68.27%, eso tiene que ver con unos conceptos que, que son de, de, de probabilidad y estadística, eso es realmente, yo lo estoy pensando para utilizarlo en acciones que no son de este estilo, y todavía no la hacemos, no hemos llegado como a eso, porque no hemos, no hemos tenido necesidad, o sea, como que uno vea que no le pega ninguna, o sea, hemos dicho como que con esta acción no tiene, no tiene chance, probablemente pueden ser acciones muy poco volátiles, o alguna cosa, que haya que hacerles algún ajuste, eso lo que haría es como que el, el parámetro normal, lo, lo cierra, para que sea un poco más ajustado a, a pegarle a un 68.27% de probabilidad, se supone que, se supone que en estos casos, le está pegando como al 100% de, del movimiento del día, o del mes, o del año, o de la hora, o de los 30 minutos, pero cuando no le pega, no le pega, no le pega, entonces hay que, hay que hacer el estudio y decirle, hombre, sí, pues no le está pegando, utilicemos ese, ese, ese factor reductor, dígámoslo así, y dígámosle que sí, y entonces me va a multiplicar, esa reducción me la va a poner, con un 68.27%, ah, sí, era el coeficiente de, de Rho, el coeficiente Rho de, para cálculo, no, no era de dispersión, sí, 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 tiene que ver con la probabilidad estadística, y con las dispersiones matemáticas, del cono, de la, de la, de la, de la, de la campana gaussiana, de la normal, pero entonces, como en este caso, le está pegando, pues no es necesario, si fuera necesario, habría que decirle que sí, que me, que me la, me la ajuste, a un 68.27%, y por eso está el parámetro, por defecto, entonces, este, por eso, por defecto, siempre está en que no, y, como estoy buscando una predicción a tres meses, le estoy diciendo que sí, perdón, tres meses, le digo que sí, ¿sí? Sí. Está en la del día, ¿qué pasó? Ah, sí, es que apenas no la he guardado, entonces, yo quiero proyectar, tres meses, tres meses, y tres meses aquí que sí, y luego el color, entonces, el color va a ser a tres meses, no me acuerdo si tengo, no sé, creo que es, pongámosle este café, un poco más grueso, pongámoslo aquí, pongamos tres, y como es trimestral, voy a ponerlo aquí, tan, tan, y ya, el primer trimestre, no, no quiero ver trimestres anteriores, a ver qué pasa, entonces, ahí tengo que mirar si tengo que ponerle, entonces, tres meses, aquí tengo 30 días, tres meses, ¿dónde carajos que veo ese nivel? No lo veo, ¿sabes? Porque tengo apenas 90 días, creo, por eso, entonces, voy a poner más días, voy a ponerle, ¿cuánto? Yo creo que con, como tengo, a ver yo, 90, sí, con 90 sí me da, con 90 días, mira que 90 días, me saca, obviamente, dos niveles, me sacó este nivel, y este nivel, acuérdate que este está con, ese está con volatilidad, sí, 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 entonces, parece ser que, según eso, vamos a mirar, es que yo creo que me va a tocar subir a 15 minutos, a 15 minutos, es que ese es el detalle, yo, ya para eso, sí tocaría más bien un año diaria, porque es que en 5 minutos, si no, 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 un año, un año diaria, entonces, un año diaria, ah, mire, porque se va a decir, menos mal nos pasó esto, porque hay una, porque tiene las burbujas, exactamente, entonces, porque tiene las burbujas, creo que es la diaria, entonces, en editar estudios, por eso yo le quito las burbujas, entonces, esta creo que no es, mostrar burbuja, no, y la otra, 30 minutos, no, 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 ok, aplicar, ok, y quedó listo, y ahí está, entonces, vamos a ver en vídeo cómo está, y ahí está, o sea, si fuera, si fuera con su volatilidad, digamos, como, como del sector, aquí, no, tan, 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 entonces, yo ya puedo decir, hombre, yo ya aprendí, que es interesante revisar, tanto el sector, como, la volatilidad implícita, puede pasar una cosa, y vamos a buscar una, que yo estoy completamente seguro, que va a pasar ese caso, ese fenómeno, donde no, donde me van a dar los mismos niveles, en, entonces, esta sería volatilidad, si, bueno, y sería, café, y ahí tienes que colocarle, volatilidad 3M, y tengo que ponerle, volatilidad 3M, hasta donde está pendiente, muy bien, entonces, eh, yo pudiera decir, y voy a hacer una cosa esta, voy a decirle, yo pudiera hacer una cosa, hace esta, por ejemplo, sombrear, sombrear, color de sombreado, voy a ponerle, no, yo creo que gris, me aporraría mucho mis ojitos, pink está bien, o gray, pues, póngamele gray, a ver cómo se ve, la verdad es que gray, en un área tan grande, se ve muy, muy feo, o sea, el gris es bueno, para áreas pequeñitas, pero bueno, no se ve tan feo, ah, pero le puse, donde está, si le puse, o sea, mejor dicho, no me dio gran diferencia, ¿sabes? no me dio gran diferencia, mira, ah, mira, ¿sabes? menos un dólar, ¿sabes? entonces, supuestamente, ya este día, este día, este día es poderoso para envidia, o sea, rompió con fuerza este nivel, y dijo, no, puede que se vaya a ir a buscar su siguiente trimestre, ¿sabes? Y ahí vos, por ejemplo, ¿no podés proyectar hasta que no termine el trimestre? Hay un truco, hay un truco, y es este, yo le puedo decir, buena pregunta, y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero ver eso, ¿sabes qué? Cámbiame esta proyección de tres meses, que yo ya vi que la cumplió, proyectármela, proyecteme si el tres meses, pero no me lo recalcule cada tres meses, recalcúmelo, por ejemplo, cada mes, ahí podría ser, es decir, que ahorita en marzo, ¿dónde sería supuestamente su trimestre? ¿vale? Claro. Entonces, ahí es donde yo, ese es un truquito, y yo ya miraría dónde estaría su proyección del siguiente trimestre. Entonces, mira, esa área sombreada, ya la moví. Entonces, este mes, calculado este mes, mira, que tiene la misma longitud de la línea roja, que es la línea mensual, me está proyectando posiblemente una subida hasta allá. Ya yo tendría que evaluar, y ahí es donde se empieza a complicar un poquitito la cosa. Pero, ya con un buen análisis, tú dices, no, si me devuelve por acá, realmente puede que no salga de este mes, del mes de marzo, que todavía le quedan ahí dos semanas. O si sale, pues yo ya tengo mi próximo nivel arriba en 184, entonces te puedes ir moviendo con contratos, irlos moviendo. Pero siempre el consejo mío es no bregar a tomar esos, esos contratos tan alejados en rompimientos, sino más bien en retrocesos. O sea, o si, o, o si es, por ejemplo, este que, este que es el del mes, este es el del mes del sector, y este es el del mes de la, de, de, del implícito. Entonces, en esta zona es donde se está moviendo, la recupera. Entonces, listo, me voy, por ejemplo, con el mes. Porque estoy hablando, estoy hablando de niveles mensuales, entonces me voy con el del mes. Y, y lo hubiera pegado brutal. O sea, lo hubiera pegado muy bien. Ahí sí, ahí sí yo creo que quedó completo este asunto de la explicación de, de, de la configuración de Gaiax. Buenísimo. Mucho para, para hacer. Está muy bueno, muy bueno, de verdad. Te felicito. Una sacada del estadio, como dice la cara. Sí, aquí también se dice, sí. Bueno, mano, esta grabación se detiene aquí.